Una situación muy terrorífica que les sucede a los nuevos conductores Cuando van a prender el auto, pum, se va para adelante el carro Le pueden pegar al garaje, a otro carro Y obviamente es la peor manera de iniciar manejando Sobre todo cuando aprenden con el esposo, con el papá, con el novio ¿Por qué se nos va el carro de para adelante cuando lo vamos a prender? Porque el carro seguramente, cuando lo apagaron, lo dejaron en primera O pueden dejarlo en segunda, en reversa, en cualquier cambio, en granado, en algún cambio Primera, reversa, segunda Lo ideal en esta situación es que cuando lo vayamos a prender Lo pongamos en neutro primero Pero la gente olvida este paso Entonces, claro, cuando yo voy a prender el carro Simplemente es girar el switch hacia allá, hacia adelante Y cuando yo giro, obviamente el carro va a salir Se va a mover tan pronto nosotros Giremos la llave Miren, aquí hay un claro ejemplo No estoy hundiendo ningún pedal, nada, miren Lo que haría cualquier aprendiz que le pasa eso Que puede pegarle a lo que hay adelante Miren ¿Si ven como se me fue para adelante el carro de feo? Bueno, esto sucedió porque el carro estaba en primera Estaba engranado Y al mover el motor se mueven automáticamente las llantas ¿Cómo evitar que el motor se mueva con las llantas? Una de dos O hundimos el embrague O le colocamos neutro O las dos Listo, miren el neutro Esto no nos va a suceder, ¿si ven? O la otra sería prenderlo con el embrague al fondo Que también se puede prender y no se va para adelante El error es sacarlo Prenderlo sin ningún pedal puesto Y en algún cambio Por eso se nos va Fácil, igual para prevenir Podrían ponerle clutch freno Aunque esté neutro Prenderlo con clutch y freno Eso también se puede hacer Y giramos la llave ¿Listo? Así también, miren ¿Están? Miren, llegamos y Encendemos Súper bien Súper fácil Y bueno mis queridos aprendidos Un tutorial bastante corto Pero útil Para los que quieran tomar claves prácticas conmigo Claro que sí Se están dictando Pero la información únicamente se da por Instagram Como arroba vicentico raya al piso b13 Es el único sitio donde estamos dando información Sobre las claves prácticas Si a ustedes no les respondí O no viven en la ciudad de Bogotá No se preocupen Tienen este o mi curso virtual en Patreon Patreon es como OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Donde subí mis 40 mejores tutoriales En el orden en el que ustedes deberían de aprender Si es como una escalerita de retos Y al final está el examen práctico Que se hace aquí en Colombia Para poder sacar la licencia Si ustedes pierden ese examen Pues no le dan la licencia Yo tengo ahí todos los ejercicios Y preguntas que hicimos con un alumno Y sacamos el 98, 100% No recuerdo bien Vayan, se meten, se inscriben Y miran todos mis tutoriales en orden Y al final está el examen práctico ¿Listo? Aquí abajo como comentario destacado Dejaré el link ya sea en YouTube o en Facebook Para que le metan una ojeada ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Chao